hola qué tal bienvenidos al canal mi dulce hogar en este día les voy a enseñar a hacer unos ricos pan de bonos colombianos o pan de queso pan de yuca es la primera receta que les voy a hacer para ustedes así que yo voy a usar harina del pan de bono esto es harina de maíz pecula de maíz yucarina o así voy a usar 240 gramos que ya es lo que hay aquí voy a mezclar los ingredientes secos esta receta ya la he hecho así que va a salir le añado dos cucharadas de harina de maíz blanca harina pan para la harina la masa para hacer la harina para hacer dos cucharadas le vamos a añadir una bueno yo voy a poner media de sal media cucharadita de sal y dos de azúcar una de levadura una cucharadita solo y ahora les voy a enseñar el queso que uso para hacer el pan de bono el queso es este lo he comprado en mercadona es un queso parecido al queso feta pero lo pueden encontrar queso feta o este queso para hacer ensalada del mercadona que ya lo tengo aquí rayado que hay de unos 500 a 600 gramos de este queso y con el queso feta lo voy a mezclar con la mano un poco con la mano un poco voy a mover estos ingredientes rayado son doscientos gramos de este queso es el queso este semi curado también de el mercadona después de que esté ya un poco así mezclado le añadimos tres cucharadas de mantequilla ya derretida le añadimos doscientos gramos de queso estos boletes ya los tengo yo medidos pero aquí no se lo voy a añadir todo porque voy a hacer las almohábanas y las almohábanas van con este otro queso de aquí que es el queso latino que muchos ya conocemos este queso de aquí pero eso es para otra receta entonces añadimos los doscientos gramos de este queso semi curado y un huevo mezclamos bien y según como veamos que esté la masa se le va añadiendo poco a poco la leche de hecho le pueden añadir agua yo prefiero añadirle leche como pueden ver está seca la masa así que le voy a echar la leche esta receta da como para unas de doce once doce pan de bonos vamos añadiendo y a poquito esto va a ir al horno de doscientos doscientos diez grados en el horno por unos quince a veinte minutos no lleva mucho tiempo de de cocción en el horno y que son muy fáciles de hacer muy rápidos bueno como pueden ver ya ha quedado la masa muy bien como se me pega a las manos este es el punto en el que ya estaría yo la voy a dejar un momentito para hacer la masa ahora de las almohábanas y yo lo calculo en esta es como mi higuitacita son de una y media que serán unos 240 gramos también de harina de maíz harina de maíz harina pan la que tengan en casa les sirves a la convenio mercadoras y de ésta que harina de yuca yucarina la misma de cero es la misma harina de tapio que han hecho dos cucharaditas lo mismo lo mezclo los secos lo añado de éstas dos cucharadas pequeñas y una de levadura ya saben para ésta usé el queso el latino el queso latino el fresco entonces lo voy a mezclar la mitad para mezclar los ingredientes y una vez ya lo tengo ahí mezclado con un poquito de queso le añado un huevo mezclo el queso es prácticamente unos 200 gramos también entre el uno y el otro que también aquí no entre estos son 200 250 gramos y estos son unos 400 gramos de queso semicurado lo que les dije antes esto no lleva queso feta solamente el queso latino y el securado y aquí le añado la leche y ya tenemos que ir viendo como va quedando igual que la otra masa que no se nos pegue en la mano y la pasamos esta masa es un poquito más seca si se debe medir la leche pues yo creo que para las almohábanas sería una taza de leche una taza de leche bueno ya está la harina de las almohábanas y esta es la harina de los pan de horno y para aprovechar el horno pues yo tengo las dos rejillas y voy a ponerlas al mismo tiempo las almohábanas llevan un poquito más de tiempo pero prácticamente lo puedo aprovechar las dos cosas así que pondré las almohábanas arriba y los pan de horno abajo se hacen así en tiritas y se unen los voy a poner en un papel mantequilla papel para hornear el horno ya está recalentándose a 200 grados y 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 Bueno, así han quedado las almohabanas, ya han salido nueve, las voy a poner en la parte de arriba. Como ya les digo, de 15 a 20 minutos, de 15 minutos, como mucho las almohabanas, y en la parte de abajo, el pateón, y yo le voy a poner que termine en unos 15 minutos, a las 11 de cuarto, separará solo el horno, y así ya, no tendré que ponerlo. Bueno, este es el resultado, los pantalones han quedado doraditos todos, y las almohabanas, ahora también quedarme, para quemarme, esta rejilla no pesa mucho. Esto se los ha querido con un poquito de avena, entonces, vamos a ver. Bueno, y ese es el resultado, vamos a ver. Han quedado quema, han quedado con suficiente queso. Ahora vamos a abrir la cabana, como ya saben, acabo de sacar, tiene muchísimas. Son las primeras que hago, la verdad, he mirado muchísimas recetas, pero yo las he hecho más o menos como sabía que mi abuela las hacía. Pero han quedado bastante esponjosas. Así que, les animo a hacer la receta, a probarla, no se van a arrepentir, denle dedito arriba, compartan, y buen provecho, espero que les guste. Ahora ya nos vemos en la siguiente receta, que intentaría hacer un pastel de zanahoria con naranja y con harina de espelta integral, que ya lo he hecho una vez, me salió muy bien, y empecé a echarle mucha azúcar, le he puesto azúcar de coco. Así que, voy a hacer la receta, le voy a dar los tips, y así que no se pierdan la siguiente receta, y hasta la próxima. Adiós.